Gente, en este vídeo vamos a tocar varios temas de actualidad urgrana, vamos a hablar del futuro de Dembélé y de Sergi Roberto Vamos a hablar también de uno de los jugadores más destacados en estos últimos partidos, de Antoine Griezmann Vamos a hablar también de Leo Messi y una maravillosa noticia de este Barça de Koeman que está enamorando a todo el barcelonismo ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal En este vídeo vamos a analizar en concreto 5 noticias de actualidad culé Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le des a la campanita de notificaciones Sin más dilación vamos a hablar de este maravilloso Barça de Ronald Koeman Que ha pasado de estar prácticamente en puestos de descenso a estar prácticamente líder en la tabla Si el Barça gana su partido de este jueves ante el Granada en el Camp Nou estaría saltando el liderato de la Liga Santander Por primera vez en lo que va de temporada Los de Ronald Koeman sin embargo estuvieron en su momento muy cerca de la zona de descenso Y ahora están en el camino a una remontada que puede ser histórica Fue el 6 de diciembre en la visita del Barça al Cádiz en el Ramón de Carranza Cuando el conjunto blaurana vivió su situación más complicada Los gaditanos se quedaron con los 3 puntos y dejaron a los culés a 12 puntos del liderato Y a tan solo 3 de la zona de descenso Desde entonces los cambios de Ronald Koeman y el espíritu ganador de los azulgrana Junto a la mejor versión de Leo Messi Han encaminado al conjunto de la ciudad condal A firmar una mejoría impresionante Que puede acabar con la consecución del título nacional El camino para el Barça sin embargo no ha sido sencillo Todo lo contrario pero ha valido la pena Los pinchazos ante el Valencia Eibar, Cádiz o frente al Real Madrid Han significado golpes duros para los blaurana La diferencia con respecto al comienzo de temporada Es que el equipo ha sabido reaccionar y sobreponerse a las dificultades en el camino En la ruta al milagro del doblete También han sido claves las modificaciones de Ronald Koeman en el planteamiento Cabe recordar que el conjunto culé comenzó la temporada con el 4-2-3-1 Y pasó por el 4-3-3 e incluso por el 4-4-2 en momentos El neerlandés no daba con la tecla Hasta que implementó el 3-5-2 o 5-3-2 para defender Con los laterales como carrileros El Barça ha potenciado su nivel ofensivo Y comete menos errores en la defensa Algo que había sido un verdadero castigo en el comienzo de curso A eso hay que sumarle que Leo Messi se ha reencontrado con su mejor fútbol Y cada vez es más determinante Cuajando números impresionantes un año más El argentino ya suma 25 goles en liga Pero se ha vestido completamente de líder Y su influencia en el juego ofensivo de los Blaugrana es de lejos resaltante Y es que cuando la pulga está enchufado Todo es posible Ya el Barça levantó el primer título de la temporada de la Copa del Rey Hace unas semanas Los de Koeman se impusieron ante el Athletic de Bilbao por 4 goles La victoria ante los Leones ha lanzado a los culés hacia el doblete Y las opciones de cerrar el curso con doblete son más grandes que nunca Será clave para ello que los jugadores estén más concentrados que nunca Y que los errores no sean parte de la historia de los culés En las últimas 6 finales de la liga Que prometen definitivamente ser más emocionantes que nunca Por tanto este es el viaje del Barcelona desde principio de liga hasta la actualidad Vamos a hablar ahora chicos del mensaje que ha dejado Messi en redes sociales Oportuno mensaje de Lionel Messi en su cuenta de Instagram En mitad de una lucha sin parangón en los últimos años por la liga El capitán del Barcelona ha dejado una frase que resume sin lugar a dudas Su amor por el fútbol y que deja a la interpretación personal para leer sus intenciones de futuro En una campaña de Adidas Messi ha escrito en su cuenta personal lo siguiente Donde otros ven la grandeza yo veo la oportunidad de agradecer todo lo que este juego me ha dado Una frase motivadora que ejemplifica la pasión con la que juega Messi Y el verdadero motivo que mueve al 10 Que no es otro que el de su cariño por el balón Más allá de los trofeos y los premios Una vez más para aquellos que no las tuvieron todas consigo Messi ha dejado claro que cuando juegas con alegría y por amor al juego El éxito está más cerca que cuando te obsesionas Por ello los números le dan la razón Y es que en esta segunda vuelta sin la presión del inicio de curso Messi está mostrando su mejor nivel Y es que como hemos dicho anteriormente ha sumado ya 25 goles en liga Dos más que la temporada anterior Y su Barça con un partido menos que sus rivales Está un solo triunfo de usurpar el liderato al Atlético Para muchos además la frase será Una oportunidad para leer entre líneas La voluntad de Leo de quedarse en Barcelona Para devolver todo el cariño recibido en el Camp Nou En estos años Y es que aquí podéis ver el post en Instagram Con este mensaje de Leo Messi Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Seguimos hablando chicos De las grandes figuras del Barça En este caso vamos a hablar de Antoine Griezmann El elevadísimo precio que pagó el Barça por Antoine Hace dos temporadas ha estado pasando factura Al rendimiento del francés Al que le exigían tener mucho más protagonismo Y marcar más goles El galo ha estado muy cuestionado en la plantilla azulgrana Ya que no estaba al nivel que ofrecían el Atlético años atrás Pero todo esto ha quedado atrás Dando un vuelco espectacular con el cambio de año Dado que en este 2021 Griezmann está siendo clave El francés está a un nivel muy elevado Desde que comenzó el año Pero lo cierto es que en este último mes Su protagonismo ha crecido de manera exponencial El principito está marcando muchos goles Que están permitiendo que el club consiga muchos puntos en la liga Y pueda acercarse poco a poco al Atlético de Madrid Dependiendo de sí mismo Para conquistar la competición Griezmann comenzó con muchas dudas en el Barça Sobre todo con su posición Dado que no se sentía nada cómodo En las posiciones que Koeman lo ponía Pero una vez superado esto El Barça empieza a recordar al que fue en el Atlético años atrás La clave de su buen rendimiento parece que radica En que el francés ha asumido Que su rol es más secundario Del que tenía en el Atlético Y poco a poco está brillando desde el trabajo Y la discreción a la sombra de la estrella Leo Messi Su magnífico rendimiento en el Barça Podría cambiarlo todo De cara al próximo mercado de transferencias Ya que las intenciones del equipo Eran las de ponerlo en el mercado Para tratar de sacar dinero de él Dado que Joan Laporta pensaba en Griezmann Como la principal fuente de ingresos del club Para poder reforzar su plantilla E incluso soñar con el fichaje de Erling Haaland Y es que ha sido clave Este subidón en el rendimiento De Griezmann en este año 2021 Para el Barça Vamos a hablar ahora chicos De las dudas que tiene Sergio Roberto Con su renovación Y es que el polivalente jugador Desgraciadamente para sus intereses Está viendo un verdadero calvario A causa de la lacra de las lesiones Durante la presente campaña Aun y así Contaría con el apoyo total De su mister Ron Akuman Quien aspira a lograr El doblete doméstico de Liga y Copa Con vistas a prolongar Su vinculación con la escuadra De la ciudad condal Atendiendo a lo que aparece Publicado en Mundo Deportivo Sergio Roberto pretende Seguir defendiendo Los colores del club de su corazón Sin embargo La propuesta planteada Por el Barça No terminaría de satisfacer Las expectativas Del de Reus Su contrato actual Se extiende Hasta mediados de 2022 Así que el plan de los culés Pasaría por extenderle Dicho lazo Hasta el 30 de junio de 2023 Tan solo una campaña más Una cuestión Que suscitaría Ciertas dudas En el canterano azulgrana En lo que hace alusión A la planificación De su futuro más inmediato Así las cosas Su agente Josep Maríorovic Tendrá que negociar Unas mejores condiciones Con el presidente Joan Laporta De cara a llevar A buen puerto Las negociaciones Por ahora La reunión del representante De Sergio Roberto Con Mateo Alemán Director de fútbol No ha sido satisfactoria Para resolver Con éxito Su continuidad En el FC Barcelona Por tanto Esta es La oferta del Barça Un añito más Solo para Sergio Roberto Vamos a hablar ahora Del futuro De otro de los jugadores Más importantes De la plantilla Vamos a hablar De Ousmane Dembélé Y es que tal y como apuntan En Mundo Deportivo Y Calchomercato.com El hombre que conquistó El Mundial de Rusia 2018 con Francia Todavía no ha alcanzado Un acuerdo satisfactorio Con el Barça Todo ello Como es evidente Con la ambición De certificar Su continuidad En la ciudad condal En teoría Joan Laporta También vería Con buenos ojos La renovación Del Mosquito Tampoco se puede pasar Por alto Que la Juventus Que está viviendo Una compleja campaña En la Serie A De la mano de Pirlo No estaría dispuesto A renunciar A la oportunidad De ofrecerle Acomodo Al extremo El ex del Rennes O Borussia Dortmund Continúa haciendo Las delicias De los Bianconeri Si bien es cierto Que el deseo De Dembélé Sería inscribir Su nombre Lo antes posible En la historia Del Barcelona Por tanto chicos Sigue la Juventus Interesada En Dembélé Así como lo está También Lo hemos comentado En un vídeo anterior De Sergio Busquets Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto Y que por favor Nos la dejéis En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a que Os suscribáis Al canal Para seguir viendo Todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo Más que interesante Para que sigáis Disfrutando De todas las noticias Del fútbol ¡Hasta la próxima!